Ven, vamos a jugar al patio. Sí, vamos. Hola, yo soy Sanito y les voy a enseñar que en esta época invernal hay que cuidarse. Tápate bien antes de salir. Come naranja, limón, mandarina, guayaba, avena y cereales. Si te resfrías, toma muchos líquidos, tapa tu nariz y boca al estornudar y evita las corrientes de aire. En esta época de frío, tú te debes de cuidar. ¡Gracias!